¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Estaréis viendo el nuevo tráiler que ha salido de Dragon Ball Z Kakarot. Hay muchas novedades y muchas cositas que os quiero comentar en este vídeo, ¿vale? Cosas muy interesantes. Esta noche, bueno, ya sabéis que mañana día 11 sale el DLC 11 de Dragon Ball Z Kakarot... El DLC 3, perdón, de Dragon Ball Z Kakarot. Todos los Saiyans recomiendo que vayan ahora mismo a darle al botón de like del vídeo, porque tengo novedades muy grandes. Entonces hablaremos sobre la historia, porque dicen que hay un poquito más de historia en este vídeo. Lo vamos a comentar, lo vamos a hablar. Y si esta noche a las 12 sale el Dragon Ball Z Kakarot DLC 3, vamos a emitirlo en directo en el canal de YouTube. Así que espero que activéis todos la campanita, que estéis aquí, porque creo que os va a encantar. Y bueno, en este tráiler podemos observar la energía de Gohan-san, la energía de Trunks... Han comentado por ahí que Trunks llega hasta una línea temporal, no hasta Black, pero hasta una línea temporal de los Kaioshin, ¿vale? Como ya sabéis, es el DLC número 3, pero yo siempre he dicho que no va a ser el último DLC. Va a empezar el evento del E3. El E3 lo vamos a tener durante estos días. Empezará este fin de semana. El día 15 creo que es, ¿no? No sé si el 15, el 13, no sé qué día es exactamente, pero saldrá Bandai Namco. Presentará cositas. Yo creo que va a lanzar el Dragon Ball Z Kakarot para la Switch. No van a ver, creo que grandes novedades, en plan Dragon Ball Xenoverse o lo que sea. Pero yo creo que sí que vamos a ver cosas interesantes de Dragon Ball, como puede ser el Kakarot para la Switch, cositas de estas. Además, tengo muchas ganas de jugar este DLC. Si se activa esta noche a las 12 sería brutal. Tendréis que ir todos al canal de YouTube para verme jugar este DLC. Y lo vamos a hacer en primicia, en directo. Algo que nunca he hecho con Dragon Ball Z Kakarot, porque siempre he hecho los directos en Twitch. ¿Qué pasará? Pues bueno, ¿qué haremos en directo? En el canal de YouTube de Dragon Ball Z Kakarot, en este canal, donde os podéis suscribir ahora mismo y activar la campanita para que os salte la notificación. Y, bueno, pues estaremos jugando al DLC y estaremos mirando a ver qué cositas trae este nuevo DLC número 3, ¿no? Dicen que la historia es bastante extensa, dicen que en el modo historia vamos a poder utilizar algunas habilidades nuevas. Bueno, vamos a inspeccionar y vamos a ir viendo cositas, ¿vale? Y veremos la historia final que nos comentan de Dragon Ball Z Kakarot, que bueno, que puede acabar con algo de Goku Black o algo así. Sinceramente, yo no lo creo, pero bueno, sale Trunks con un vestido de Kaioshin, ha salido por la red. No puedo informaros de esta noticia, si es buena o si no es buena, tendremos que esperar. Lo que sí que sé es que este tráiler de Dragon Ball Z Kakarot promete apasionante, promete ser brutal y que tengo unas ganas de jugarlo increíbles con todos vosotros, Saiyans. Tengo unas ganas de jugarlo muy, muy increíbles. Así que espero que este mini tráiler que ha salido os haya gustado, que le deis al botón de like, porque este merece muchísimo la pena. Y estando hasta las 12 se activa el DLC, estaremos en directo. Y si no, pues mañana, puede ser que mañana subamos un vídeo, a lo mejor no en directo, pero sí hacemos un vídeo. Y estaremos presentando el DLC número 3 de Dragon Ball Z Kakarot, por fin, aquí en el canal. Podéis seguirme en el canal de Twitch, donde hago directos, podéis seguirme en el canal secundario, podéis seguirme en un montón de sitios, ¿vale? En redes sociales. Y acordaros de, en mi canal de YouTube, tenéis una lista de reproducción con la serie de Super Dragon Ball Heroes que estoy subiendo, reaccionando a la serie, ¿vale? Podéis seguirla. Voy a grabaros un par de episodios para los siguientes días. Así que nada, chicos, gracias por estar aquí, por acompañarme en este vídeo cortito de este tráiler de Kakarot. Quiero que me digáis en los comentarios qué os ha parecido y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.